CENER, TODO VUELVE Dos días después ¿Estás bien? ¿Aún te duele? Sí Sí, no se preocupen Lo único que nos hacía falta, ahora todos estamos juntos Madre, no empieces Mira, hijo, si espero mi turno, nunca podré hablar Lo que se tiene que hablar, se tiene que decir en el momento, si no, no sirve de nada Por favor, deja de interferir No hay nada de qué hablar, Sema Entienda, como dije en mi testimonio, no pude ver al que me disparó ¿Cayano te disparó? Ya lo dije No fue él Arzu, dime ¿Tienes idea de quién pudo hacerlo? Solo hay una entrada, la cual usan para entrar y salir de su hogar Está bien Date prisa, Tufan, sabes que odio esperar No va a ser tan sencillo Necesitaremos suerte Lo vas a lograr Sé que eres mi mejor hombre Arzu, ¿no está en casa? Arzu, no está en casa No me pueden retener Deben escuchar mi testimonio Eso es lo que vamos a hacer No nos llevará mucho tiempo ¿Me está dejando ir libre? Así es ¿Pudiste capturarlo? No es así Está muerto Ah, entiendo Ya testifiqué Les dije que eres inocente ¿Qué nombre diste? ¿Qué fue lo que dijiste? Lo que la señora Arzu sabe, es todo No sé más Dile a la señora Arzu Que me voy a encargar ¿Estás bien? Dime Por mí casi te mataron Así es Pero no fue así ¿Por qué te arriesgaste Por mí? Anda, ven Ven aquí Daría mi vida por ti No lo dudes nunca No quiero que mires Hacia el pasado Debemos continuar Con nuestras vidas Debemos vivir el momento Tenemos que agradecer Y disfrutar Los días que estemos juntas Entiendo También deseo eso ¿Me llamaste Madre? ¿Ese día Del incidente? Tal vez Es muy probable Posiblemente lo imaginé Pero recuerdo Me parece haberte escuchado Zeneth Me lo tienes que confesar No Tal vez sólo lo dije Por miedo Hmm... Hmm...